Llegando a ver a las mujeres asesinas, yo la verdad tengo muchísimas ganas de ver el capítulo y me da muchísimo gusto que estén apoyando a las series mexicanas, que estén yendo súper bien y pues nada, muy orgullosa de que les estén yendo bien a las series. ¿Podremos ver a Dulce María como mujer asesina en la segunda temporada? Creo que es una serie que está súper bien hecha, creo que hay puras grandísimas actrices y Pedro Torres es también un gran productor, me encantaría, pero no sé si se pueda, pero al menos apoyándolo aquí estoy.